Buenas noches, un tipo muy peculiar como van a ver en las imágenes que les vamos a mostrar. Porque Gao Pin, él ha pasado de ser un mecenas del arte a presunto capo de la mafia china en España. Tiene 45 años y 3 hijos y el mundo de los negocios corre por sus venas porque su padre y su abuelo también han sido empresarios en España, concretamente en Sevilla. Pero él, Gao, optó por Madrid y aquí hace 23 años vio el negocio traer toneladas de productos para abastecer a los todo a 100. Tanto se ha implicado que ha llegado a ser el rey de los bazares porque 4 de cada 6 tiendas, es decir, unas 4.000, le compraban a él. Y visto el éxito, pues decidió seguir. Bebidas, productos alimenticios, textiles, calzado y un largo etcétera. Su truco para triunfar en los negocios, según dijo en esta entrevista que van a ver, era trabajar, trabajar y trabajar. Tú ya sabes que hay el enflántice, que trabajamos bastante. Esa era su máxima, la otra, invertir en arte. Y tenía un sueño, ser como los Guggenheim. No lo logró antes de ser detenido, pero sí que se hizo un hueco importante en el mundo del arte. Ahí lo ven en una de esas galerías durante un registro policial. Creó la Fundación Arte y Cultura para promover ese intercambio entre España y China. Y en Pekín fundó un centro de arte que, por cierto, próximamente iba a coger una exposición. Atención del artista Antonio López. En realidad, según la policía, esas galerías de arte eran una tapadera más en sus propiedades. Y en las de su trama encontraron unos 12 millones de euros en metálico. Aunque, según fuentes de la investigación, sus cuentas bancarias estaban prácticamente a cero. Porque él, Kaopin, siempre ha intentado transmitir una imagen de hombre sencillo y transparente. Yo vengo aquí desde cero, trabajando desde cero. Pero luego ya empiezo con importación, que me ayudan mucho mi padre desde China y mis compañeros de colegio de China. Una imagen de humildad que choca con la que ha descubierto la policía. Porque Kaopin, como ven, conducía coches de lujo y no vivía en una casa cualquiera. Si no, en esta, ¿qué van a ver? En un chalet en Somosaguas, una exclusiva zona residencial de Pozuelo de Alarco en el Madrid. Por cierto, uno de sus vecinos era Cristiano Ronaldo. Al presunto cabecilla de la mafia china, como ven, le gustaba codearse con gente de cierto nivel. Llegó incluso a fotografiarse, como ven, con el rey, también con el príncipe Felipe, como van a ver, y con el exministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Sus negocios, como han visto, iban viento en popa tan bien que quería desembarcar en la bolsa. Y la bolsa es un sueño para un empresario. Puedes llegar. Puedes llegar, decía Sique, de vida humilde, nada de nada. Amante del marisco y de la vida lujosa, Kaopin tendrá que acostumbrarse ahora a la cárcel, al menos por unos días, Álvaro.